¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva final de Foot Draft Si señor chicos, si señor, os enseño como fue la movida Llegamos hasta aquí ganando el primer partido 3-0 con un tirón de cable fresco Luego penaltis 4-3, luego penaltis 4-3 otra vez Y bueno, pues ahora tenemos aquí lo que viene siendo el tema Este equipo fue el que hicimos en el último directo Que intentamos clasificar a Foot Champions, no lo conseguimos Iba todo de pena, hicimos un Foot Draft y salió esto Pues lo metí en la final Antes de que empecemos chicos, quiero pediros a ver si podemos llegar a los 623 likes A ver si podemos dar amor por nuestro equipo por el New York Sere ¿Vale chicos? New York Sere Quiero ver en comentarios como pronunciaréis vosotros New York Sere ¿Vale? Porque ya veo que me lo ponéis con unas cosas muy extrañas Así que quiero seguir estallándome Dicho esto, vamos a buscar rival Vamos a ver que equipo nos trae tu tío Vamos a ver que equipo nos trae tu primo Bueno, tiene a Neymar, tiene a Bale, a Richaduri, Cisco, Fábregas A Carvajal de Central, como yo a Marcelo, Smalling, Keylor Bueno, bueno, no trae mal equipo Y ahora voy a enseñaros una cosa mágica Esto se llama el haz de luz ¿Vale? Yo aquí te diría, me hago así de repente Y muero ¿Vale? O sea Y muero Y es mágico Y al cabo ahora veo Flashes Vamos a ello chicos Vamos Marce, buena El bicho Toti O sea Iniestita Uy, qué mágico Iniesta Prueba Vaya chicharrazo de Toti U Andresín Iniesta tirando de brazalete Vaya mismo primero Toma, busca la cadera ahí Marce Y luego fijaros que el artigazo ¡Pum! Buah, sublime tío O sea, era imparable Iniesta Toti 1-0 Al carrer ¡Oh no! ¡Oh no! Bien Bien a Sergin Bien a Sergin Mira, vamos a hacer la jugada aquí Amagar aquí Ponela ahí Y que... Bueno, pues córrela otra vez Bien Messi como que va a ser en corto Pero hacemos la del bicho Manolo ¡Ander! ¡Ander! ¡Uf! ¡No! ¡No, no, no! Arby Arby, Arby, hablamos Arby, hablamos 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 Bien, hablado Bien hablado Amarilla Buen acuerdo Y buen negocio No quiero hacer eso Pero parece que no puede Parece que no ha salido tan mal la jugada ¡Va Neymar! ¡Madre mía Neymar! ¡Madre mía Neymar! ¡Vos que por favore! ¡Di, ti, ti! ¡Toti, un ey! ¡Pimpa, pimpa! Haber salido más la jugada Luego salió bien Mirlo 2-0 Y al carré ¡Al carré! ¡Al carré! ¡Haz de luz! ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! ¿No vamos a meter ahí una chazua a uno? No Cuidadín con Isco Cuidadín con Isco Que se la hace Se la hace Se la hace Isco Se la hace Isco Se la hace Isco Se la hace Isco a todo el mundo Para donde se jod Pero a ver que Ander Herrera Acaba de levantar a Carvajal Salió de ahí, hombre ¿Para qué quedáis tres ahí en la barrera? Por Dios Ahora la contra Ahora la contra Ander Filipe Dios, qué doble rebotín Qué triple rebotín Y gol de Snowden Su puta madre Me cago en la puta, tío Qué mala suerte, chaval A correr ahí A correr A correr, Manolo Leo Cago en la hostia Vamos 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 Madre mía Madre mía Madre mía Marcelo Abriendo la espalda ahí Madre mía Marcelo Madre mía Marcelo Que el chaval Acaba de quedar ahí El prove hombre Con la espalda Más tiesa Que tiesín La virgen Vaya hostia Que se pegó Si lesionó Se seguro Les seguro Flash Madre mía Sweet This is sweet Isn't it Isn't it Vamos Play Ander Ander Herrera Ander Herrera La madre que lo parió Yo pa' qué querré hacer cosas guapes Yo pa' qué querré hacer cosas guapes Y luego la lío Verás Es que voy a perder Todavía por retrasado Es que voy a perder por retrasado Y es lo que merezco No, no, no No, no, no Si es que soy normal Si es que soy retrasado Pero a niveles Vamos Vamos Hay gente retrasada Y luego doy yo Madre mía Madre mía Vaya Vaya Zocete Vamos Messi Madre mía Tanto bicho Tanto bicho Tanto bicho No 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 Si es que lo sabía Si es que pierdo esto Sábelo hasta el apuntador No 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 el pasecito No Me cago en la puta chaval Me cago en la puta chaval Dos cua O sea del cero dos Del dos cero al dos cuatro Del dos cero al dos cuatro aquí Vamos Ronaldo hijo Es que soy subnormal Es que soy malísimo tío Es que soy malísimo tío Malísimo Retrasado Y de todo tío Hostia puta A lo que nos va a valer hoy Te cago en la mar El opi Al carrer Mierda Mami tío Vaya manera de regalar una final Por fallos De ser Zocete Y luego bueno Por algunos goles que Pero bueno La cuestión Perdimos No pasa nada Perdimos Pues a ver que nos da aquí La play Que nos vas a dar Que nos vas a dar Tres cuatro Tres cuatro Lo más probable Y es que pete Esto Siempre peta Y una puta mierda Y una puta mierda enorme O sea Una enorme puta mierda Uy tú 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 Que nos lo da Ole Acaba de danos Veinte mil monedas Así de guay Bueno 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 Veinte mil monedines Ya para empezar Bien Un sobre De jugadores Doce jugadores Al menos diez de ellos oro Un único Y un sobre de jugadores oro premium Que son doce jugadores Diez de ellos oro Con tres únicos Bueno Vamos a empezar por esto A ver que nos sale Bueno Nos sale Coentrao Parece ser Escoentrao Correcto Escoentrao Golpitín ahí Coentrao Crack de truques Hombre Y nos toca Morevieta Cuadorazo eh Vamos chicos Último sobre O sea Y es lo que hay Calvino Valero Calvino Valero Nos tocó Calvino Valero Bueno Colochella Diñe Bueno Bueno Pues nada Y es lo que hay Ya veis Que no nos tocó nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os revencéis a like A ver si llegamos a los 623 Aunque solo sea por el mi retraso Por tirar una final Así alegremente Y nada Como siempre Suscribiros Comentar Y nos vemos en próximos vídeos Un abrazo a todos Chao